Día quinto, bloc más cinco. Bueno, ayer estábamos en Barranca Bermeja, hoy amanecimos en Bogotá. Mire, ahí dormimos, vamos a organizar nuestras cosas para tomar el vuelo hacia Miami. Entonces, aquí estoy mirando que amaneció, un día muy soleado, muy delicioso. Ya me bañé, me emperifullé, estoy esperando a mis compañeros de viaje. Y aquí llevamos rumbo al aeropuerto. Aquí arribamos ya el Aeropuerto Internacional, nuestra paleta, vamos a hacer nuestro chiquín. Mire, aquí es la paletita que me gustó, porque tiene rueditas. Y aquí pasean, va oneando por todo el aeropuerto. Bueno, vamos acá a entrar a la sala VIP, que me la da mi tarjeta negra de Bancolombia, la Black. Es un ticket para el desayuno, comer snacks, me gustan todo. Hasta las 10 de la mañana hay servicio de desayuno. Entonces, acá esta parte es para consumir todo lo que es snack, cafecitos, cositas así ligeras. Y ahorita vamos a girar para ir hacia donde está lo que es el restaurante. Mire, aquí hay una sopita de pollo, un caldito de pollo. Hay huevitos, salchichita, arepitas, panqueys. Es bastante nutrido. Bueno, nos antojamos de huevo a mi chus. No cuento, pero ese desayunote. No comí fue harinas, panqueys y eso, sino queso sí, jamón sí, frutas sí. Mi cafecito con leche, que no me lo voy a matar. Aquí vamos a degustar nuestro delicioso, nutritivo desayuno que está delicioso. Pedrito nos está haciendo el video, pero ahí está el desayuno de él. Bueno, ellos están tomando ahí unos vinos allá en el bar, mientras es la hora de partir. Ya estamos sobre el tiempo y pues yo no soy tan viniera, sin embargo, creo que me voy a tomar un vino. A la salud de todos por esta feliz Navidad y próspero año nuevo para toda mi familia, conocidos y amigos que lo merecen siempre. Bueno, aquí ya nos dicen que estamos sobre el tiempo, que he cerrado las puertas. Nosotros empezamos como vamos a caminar rápido, corriendo. Inclusive por ahí llegan y me miran mis zapatos y me dicen que lo llevo suelto. Esto es verdad, pero yo voy así como rápido a llegar. Bueno, ya listo, estamos en el avión, todo se superó. No, es que ahora dicen así que se cerró la puerta, pero es como para que uno se apresure. Ya, estamos en el aire en Bogotá, Miami. En el avión nos ofrecieron esta deliciosa ensaladita con un bombón de chocolate. Y acá un sándwich de limón y queso que estaba delicioso. Pero yo me lo voy a comer más tarde. También me tomé un buen café. Bueno, ahora sobrevolando por Puerto Rico parece que es. Llegamos a Miami. Bueno, aquí vamos a tomar el mío. ¿El mío qué? El mío Mover. Bueno, acá nos acaban de decir en información que acá es completamente gratis el transporte. Y eso me parece súper lindo porque, bueno, vamos a ahorrar un dinerito. No pensamos rentar coches, está bien, nos vamos a movilizar así en transporte público. Este es el tren que salimos del aeropuerto. Este es un tren elevado, completamente gratis. Vamos nosotros a coger el transporte público de autobús. Entonces, este nos lleva hasta el otro lado. Nos asesoramos con los mapas, pero una vez lleguemos al otro lado, poder ubicarnos. Miren, de aquí podemos divisar los rascacielos y podemos acá deleitarnos un poquito con todas estas agradables aventuras de nuestras vacaciones. ¿Por qué escogimos Miami? Porque estaba bastante cerca, porque fue sobre el tiempo. Bueno, pero es que la idea es ir a Puerto Rico. Bueno, mientras tanto, yo aquí les hablo y les voy mostrando para que ustedes miren. Llegamos. Acá nos vinimos para la playa de Miami y hemos visto muchos aviones así, donde llevan propaganda. Acá van mis acompañantes, Pechiche y Pedrito. Y aquí una de las playas. El sol, el clima está rico. Está delicioso. Sí, todo eso es Miami Beach. Ah, en la playa de Miami Beach. Vamos a ver qué eventos hay allí para mañana. Tener el día. Bueno, nuestro departamento es en Miami. Acá tenemos una mini cocina. Tenemos horno microondas. Aquí, mire, para lavarse uno, los platicos, una encimera con dos. La nevera. Ay, la nevera. Ah, no, lavo vajillas creo que es. Y esto sí es como la nevera. Una cafetera. Comedor. Televisor. Aquí hay una sala de estar. Ahí dejamos nuestras maletas. Con vidrios por todos los lados. Si me quieren ver. Hola, hola. Por aquí giramos. Y está el cuarto. Una cama matrimonial. ¿Sí? Cama matrimonial. Aquí para colocar nuestras cositas. El baño. Con sus toallas y su ducha. Pero lo más bueno es que esto tiene doble salida. Entonces, aquí, mire. Aquí está, como decir, el lavamanos. Uy, qué chévere. Está el lavamanos rosita. Con todo jaboncito, todo perfecto. Y por aquí, ¿qué tenemos? Ah, no. Esto ya es la calefacción. Y por acá. Veníamos en ese bus que por noviembre y diciembre es gratis. Aquí salimos por esta zona rosa de Miami. Está muy bonita la decoración. Ya, pues, es Navidad. Y está bien sabroso. Vamos a dar una vueltita por aquí antes de irnos a dormir. Vamos a tomar por acá unos traguitos. Está interesante. Está interesante. Este es el Hotel Gale. Dolce. Italiani. Colocenas. Sandwiches. Cartaletas. Estos. Nordish. Van a tener el antojo. Vitrineando yo por acá. Vitrineando en Miami. De estas tienditas vemos muchísimas por todos lados acá en Miami. Demasiadas tienditas de estas. Visitamos la calle emblemática de La Españoleta, donde se consigue toda clase de paella y comida española. Biografía. Va a la vez. Tu es el Chico. Si, ¿no? Quédé para la vista rápida con otros permisos. Subtitose. Fa a la 손. Lo es el Chico. Stirá. ¿Esto?